Evaristo Antonio Peralta al ser cuestionado alegó que la intención de él siempre ha sido cuidar de ella, por lo que entiende que su expareja le está mintiendo a las autoridades. Yo siempre me he ido a buscar, oye simplemente yo le he ido a buscar a ella, que ella estaba tomando y yo he ido a buscar con el hijo mío para que no le pase nada a ella, porque el hijo mío va a subir desde hace 10 años y nunca le ha puesto las manos a esa señora, ya lo sabe, ella está mintiendo. Pero y eso de que ustedes están separados, que usted sigue. Claro que sí, ella sabe que ella me mandó a buscar a mi casa y yo creo que voy a ayudarle a ella a fregar y a hacer de todo y ella lo sabe, que eso es mentira tuya. Porque yo no miento, pregúntale, bebiendo se lo hizo el gurú por ahí, que yo voy al otro día de esta mañana, al otro día, va a ser como a la una de la noche y yo me voy para allá con mi hijo. Y Dios sabe, no, me puedo caer muestecito aquí y yo no hablo mentira. No, 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 usted lo sabe que el hijo mío estaba ahí también y el niño no miente. Y mi hijo no miente, usted lo sabe, que me da pique contigo. ¿Está inocente? Yo soy inocente y Dios está arriba ahí, que Dios no come corazones y él lo sabe, Señor, que Dios no come corazones. Para NTN, tu noticiero regional, Jenny Francisco. ¿Está inocente? ¿Está inocente? Sí, estoy un capazango de 코가. ¿Está inocente? Y, según, subo. Bueno, esto está aquí, pero no sehält.